Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks Hoy es un video muy especial para el canal Este, porque Llegamos, como ustedes saben, la mayoría que me sigue que son Suscriptores fieles del canal, saben que llegamos a 100 mil suscriptores Y Pues llegó algo muy importante para mi que jamás pensé recibir Que es la placa de los 100 mil suscriptores Y este es un video especial porque Pues me voy a destapar con ustedes, yo sé que este canal Digo, yo sé que este video no va a tener muchas vistas de General, porque no es un tutorial Sino es algo más personal, es un logro Para mi, que pues no lo busqué, no lo esperaba Y no pensé que fuera a llegar, como también Siento que no va a llegar el video de La placa del millón de suscriptores Este, pero bueno, ese es otro rollo Ahorita nos vamos a enfocar en lo que nos importa Que es la placa de los 100 mil suscriptores Llegamos hace como 20 días Les platico un poquito el contexto Llegamos hace como 20 días, hice todo el proceso Si tú quieres saber ese proceso Porque pues mi canal es de tutoriales Pues te lo voy a hacer Y te lo voy a colgar en este video Para que tú vayas a verlo Pues ahora viene la parte sentimental Este, todos dicen que al abrir la placa Lloras Pues yo creo que sí, todavía no la abro, todavía ni la toco Y ya estoy sintiendo la nostalgia en la esfera En la atmósfera Este Esto lo empecé en el año 2018 Y por el mes de noviembre Estaba en el baño Donde las mejores ideas llegan Y se me ocurrió hacer un canal Por un tutorial que tenía Que dije, bueno a mí me costó mucho trabajo Este tutorial Cómo pasar Cómo compartir datos de Unifón ilimitado Y dije, bueno pues lo voy a compartir A ver si a alguien le interesa A alguien más Pues no debe de saber Jamás lo abrí con la intención de mantenerme A lo mejor sí de ser famoso Pero no de mantenerme de YouTube Un mes después creé el video que me dio el canal Cómo quitar el lag de Free Fire Que lo creé en el día Lo subí Y me despierta YouTube como a las 12 Una de la mañana Y me dice Este Has creado tu primer video viral Y me metí a verlo Y era una locura Porque de tener 200 suscriptores Con el video de Cómo compartir datos de Unifón ilimitado Y llegamos a Uy chela Empecé a ver mil Dos mil Tres mil Diez mil vistas Veinte mil vistas Treinta mil vistas Pasé de suscriptores De doscientos a quinientos Después Le volví a marcar a mi esposa Y le digo Ya vamos en seiscientos Ya vamos en ochocientos Ya vamos en mil Ya vamos en mil quinientos Y pues de la noche a la mañana Moneticé La verdad no me costó trabajo ¿Para qué voy a ser mentiroso? Y al cabo de ¿Qué será? Mandé la solicitud Y como a los ocho días Ya estaba completamente monetizado Todo Todo se me dio muy rápido De ahí para allá Pues empecé a hacer videos De vez en cuando No era tan constante No entendía en ese momento Que tenías que ser constante Y que tienes que estarlo haciendo Seguido Quince días Este Veinte días Todo Todo el tiempo Tienes que estar trabajando No dejar pasar el tiempo Porque Esto fue hace cuatro años Y por eso es que me tardé tanto Recientemente le empecé A echar más ganas Que fue que Pudimos lograr los cien mil A lo mejor Puede ser que Veamos el millón De suscriptores Y pues Ese es el resumen Real de todo Lo que pasamos El proceso por aquí Y Yo quería hacer Una fiesta De De la placa De los cien mil Y Pero dije Bueno ¿Por qué invitar a gente Que no tiene nada que ver? No tiene nada que ver Con el éxito del canal No tiene nada que ver Conmigo Que son gente Que pues tú ves En la En la peda Se escucha feo Pero En la fiesta En la peda Y por qué no hacerlo Con la gente Que realmente ha estado ahí Que Que te ha estado apoyando Que es Mi familia Yo soy Ya casado Tengo una esposa Tengo Cuatro hijos Y A ellos Quiero agregarles A mi hermano Y a mi mamá Que son las personas Que siempre han estado ahí De hecho Están ahorita Aquí están Detrás de cámaras Voy a dejar que los escuchen Tantito Saluden todos Hola Hola Este Están todos viendo Esperando a que yo abra El La placa De los cien mil Suscriptores Ellos son los que Realmente me han apoyado Los que realmente Han estado ahí En las buenas En las malas Dando consejos Cuando uno creía Que no lo iba a lograr Cuando Pues Dando buenos consejos No sé qué más decir No quiero Decir más Porque Me voy a poner a chillar Y no es el objetivo Del Del video Este Voy a recibir En este momento La placa Me la va a pasar Mi esposa No va a salir en cámara Porque no está arreglada Y ya saben que Las esposas Si no se arreglan No salen a ningún lado En ningún lado Este Voy a abrir La plaquita Esta es la primera vez Que abro Bueno aquí se está viendo En el plano cenital Pero también Lo voy a A mostrar aquí Para que se vea Al lado de mi cara Para ver Este Yo creo que voy a sacar La miniatura Con este chillano Bueno ahí Haré alguna cara Este Bueno pues Vamos al proceso De abrir la placa Hay una frase Que quería decir ahorita Pero ya se me olvidó La frase Cuando estás grabando Se te olvidan las frases Y Recuerdan El cuchillo mamalón Del canal Aquí está Este es el Con el que ha abierto Todas las cajas De De los celulares Que han llegado Todo Dije que iba a comprar Un exacto Especial para el canal Pero pues la verdad Me da flojera comprarlo O falta de dinero Este Así es que Ya lo voy a empezar a abrir Y Ok Lo cortamos De este lado Lo cortamos De este lado Y Creo que Vi uno Que lo abrió De este lado No sé por qué Carajo Lo abrió De este lado Si Se tenía que Abrir De este Bueno No lo he abierto Esto Está recién Lo voy a Desempaquetar recién Nada más le quité Pues mi información Personal Para que ustedes No sepan Donde vivo No quiero Que me lleguen A pedir Autógrafos Ok Cortamos esto Antes de De pasar Abrir Esto Quiero enseñarles Que mi mamá Está Está en cámara A ver Les voy a mostrar Aquí a mi mamá Que está En cámara A ver Ahí se ve Carmen Es mi mamá Saluda jefa Hola ¿Qué se siente Que tu hijo Ya tiene Cien mil suscriptores Felicidades Gracias jefa Cuidados adelante Si No puede Aquí saludar A mi abuelita Que nos debe De estar viendo Abuelita Tía Vero Tío Sabino Tío Beto Tío Lalo Todos por ahí Este Primos Saluditos Si Porque pues Este es más personal Lo va a ver la familia Y pues mi mamá Tenía que estar presente Es que no vive En la ciudad Donde yo vivo Entonces este Pues está Está ahí presente Así es que Algo que quieras Decirles Más que nada A ti Felicidades Ya ves que Si se puede Si jefita Echándole ganas Adelante Vamos por los Por el que sigue Por el millón Gracias jefa Bueno te voy a dejar Por acá jefita Y este Y pues antes de seguirle Le voy a pedir a A mis hijos También que Que pasen Porque querían salir En el video Este Los otros dos A ver ahorita Les aclaro Hola Agáchate Si se ve Dale O que se agache Si Hola Alejandra Que ya tiene su canal Que por cierto Se está haciendo viral En su canal Ya que ella quiera Ya tiene 20 mil Suscriptores Este Ya que ella quiera Pues enseñamos su canal Axel es el más chiquito De mis hijos Él es güero Ella morena Porque morena Es para mí Se parece a mí Y güero se parece a su mamá Que es güerita Y los otros dos Ya los conocen Que es Kevin Y Alondra Que también Alondra Ya tiene su canal Kevin próximamente Pero ellos son más penosos Como son más grandes No quieren salir No quieren mostrar la cara Si no pues ahorita Estarían saliendo Si Este bueno Despídense Bye Y este También quiero traer A la escena A mi carnal Este Le voy a pedir Que se traiga con todo Y su silla Para acá Alguien que me Spoilease y se ve bien Ahí mi carnal A ver carnal Se ve No se parece a mí Porque Si se ve Si Porque él es güerito Este Él le hicieron con amor Bueno lo que decíamos De chiquitos Es que Él era del lechero Y yo era del panadero Entonces por eso Salimos así Diferentes Lo único que si se escucha Igual Es este Nuestra voz Así es que Pues voy a dejar Que diga algunas palabras Es medio penoso Pero una vez que agarra Hijo No lo callas No lo callas Se la pasa hablando Todo el día Carnal Quieres saludar Saluda a la gente Hola Buenas tardes Buenos días Pues para mí también Es un orgullo Que mi hermano Esté saliendo adelante Poco a poco Nada en esta vida Pues es fácil Y los logros buenos Puestan trabajo El camino Bueno cuesta trabajo Y me da orgullo Verlo Verlo contento Verlo más realizado Verlo bien con su familia Él siempre ha sido Una persona Tranquila Hogareña Yo soy el que soy Más Más desbarrancado Pero también Ya gracias a Dios Estamos Estamos bien Y pues felicitarlo Que siga adelante Con sus proyectos Con su canal Y pues un saludo Para su audiencia Gracias No te vayas No te vayas Porque quiero que estés aquí Para abrir esto juntos Este Él es mayor que yo Yo soy el menor El más chico Este Pues ya Ya nos vemos Gracias Pero cuando estábamos Más chicos Como de 15 años 20 años Este Pues él se veía Bien chiquillo Él se parece mucho A mi hijo Axel Este Y decía que yo El mayor Pues en realidad Yo soy el más El más chico Y este Yo pensé que el que se iba A dedicar a esto Era él Porque Les digo Se la pasa hablando Todo el día Ahorita Este Se escucha como que No habla mucho Pero habla mucho Nada es que Pues es la primera vez En cámara Entonces Este Kernalovish Felicidades Gracias Kernal No vayas a chillar Porque te van a ver Ahí Está chillando Este Pues bueno Ha llegado el momento Chinguengüenchón El momento cuchiplanchesco Donde Vamos a abrir Nuestra plaquita De los 100 mil A ver Mucho alboroto Por otra placa de 100 mil Yo sé que para muchos Esto Llegar a esto Es muy fácil Para mí No fue nada fácil Fue algo muy complicado Este Que No pensé Que se fuera a lograr Y gracias a Dios Se está logrando A lo mejor Después de esto Hacemos una fiestecita Si Me dan ganas Lo grabo Si no me dan ganas No lo grabo Porque pues hay gente Que no quiere saber Pues no quiere Salir Pero lo más seguro Es que no No haga una fiesta A lo mejor Un pastelito Y algo sencillo Nos vamos a comer A algún lugar Y con eso Festejamos Pues bueno Que lo abra 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 Vamos a Chacachachán No inventen No inventen No inventen No inventen No inventen No inventen No se ve No se ve ahí la esponja Aquí la reacción de mi jefita También Mira jefa Felicidades Gracias jefa Gracias A ver Vamos a ver Trae una esponjita Voy a ver Si voy a llorar Yo creo que no voy a llorar Ya Ya hubiera llorado No hay En la cama Dice Alcanzaste un hito De suscriptores Felicidades Nos complace ser Partícipe de tu logro Y queremos que tu experiencia Sea excepcional Este premio fue Inspeccionado Y empaquetado Con mucho cuidado Por Rick Bueno parece que Rick Le empaqueta a todo mundo Porque siempre Ya vi otros Otros desempaquetados Y sale Siempre Rick Pues gracias Rick Este No se como te quedo Ahorita Ahorita te juzgamos Si tu premio Sufrió algún daño Etcétera Es una tarjetita Que pues todo el mundo Lo guarda en la cartera Yo también lo voy a guardar En mi cartera Es lo único Que voy a guardar Porque el anda No tengo Y pues me llega Este Este Recibimiento A ver aquí Lo pongo arriba Este Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi A ver Recuerda A ver vamos a leer Esto Este es como Como cartulina Como Un papel Lo necesito A ver jefita Te voy a dejar aquí Para que Sigas viendo Este es como Como A ver aguanta Mi jefa Mi jefa Mi jefa que lo quiere ver Este Dice A ver Vamos a ver Dice ¿Recuerdas a tu primer Suscriptor? Pues si Yo Yo fui mi primer Suscriptor Yo fui mi primer Suscriptor A ver Hay algo que Quiero decirles Aquí Yo siempre he pensado Que cuando abres Un negocio Cuando vas a iniciar Algo en la vida No lo No lo digas A tu familia No No vayas Y se le enseñes Y que vas a abrir Un negocio A emprender un negocio Lo primero que hace Uno es con la Ir con la familia Oye Fíjate que abrió un negocio Y te vendo Y te vendo Y ahí anda uno Repartiendo con toda la familia Y resulta que al final Este Pues se te acaba la familia Y Pues ya nadie te compra Porque realmente No viste si tu negocio Funcionó Entonces Yo tardé mucho tiempo En decirle a todo mundo Que Que tenía un canal Y que Quería que los suscriptores Fueran reales Las vistas fueran reales No fueran Hechas Al ahí se va Pero bueno Fue un pequeño Comentario Haz las cosas No se las vendas a nadie Y logra el éxito Y después Presume No presumas algo Porque del plato a la boca Se cae la sopa Y puede ser que no llegues Entonces seguimos Y al número 100 Pues no No, no recuerdo Y al número 1000 No, pues menos O sea, si recuerdo Este Que por cierto Un corto Yo sé que Hay un suscriptor ahí Que está esperando un saludo Que le dije que le iba a saludar Este No me acuerdo Como se llama Pero es el Manquísimo Me dijo que lo saludara Manquísimo Saluditos Gracias por estar siempre al pendiente Por inclusive estar en el Cuando hago los directos En mi canal secundario Y es el único Que está en los directos En mi canal secundario Nada más somos él y yo Platicando Este, gracias Te mando un saludito ¿Cómo se llama? Nathan Nathan Saluditos Nathan No sé que edad tienes Pero creo que ya te ves Como de mi edad Ya te ves ruquillo Ya te ves ruquillo Dice Es probable que sí Y estamos seguros De que recordarás Al número 100 mil O sea a lo mejor sí Puede que tus fans Hayan descubierto tu canal Mientras buscaban contenido En YouTube Que un amigo Les haya contado Sobre ti O que uno de tus videos Haya aparecido En recomendaciones A mi no me funcionan Recomendaciones YouTube Discúlpame A mi es puras Búsquedas de YouTube Porque pues la gente Ocupa mis tutoriales Gracias Gracias Como les gusta Como se los explico Aunque yo sé Que hablo como Muchos me dicen Que hablo como Tecantinflas Que me enrollo Me enrollo Pero bueno Me enrollo Y ahí siguen viendo el video Este No importa Cómo llegaron A tu canal Lo importante Es que se quedaron Y aumentaron Debido a tu voz Única Y al interés Por pertenecer A la comunidad En crecimiento Que estableciste Sí Eso sí es cierto Eso sí es cierto Fíjense Eso sí es cierto Creo que ustedes Se quedaron aquí Por mi voz Mi estilo De narración Nos emociona Observar el desarrollo De tu comunidad Y nos enorgullece Reconocer Tu increíble Logro de 100 mil Suscriptores Con el premio De la placa Para creadores Felicitaciones Esperamos Que sigas Creando Contenido Contenido Y desarrollando Tu comunidad Estamos ansiosos Por conocer Tus próximos Tus próximas creaciones Y te apoyaremos Durante todo el proceso Quién sabe Quizás Cuando llegues Al millón De suscriptores Nos comuniquemos Contigo Y te preguntemos Si recuerdas A tu suscriptor Número 100 mil Ah su madre Eso último Como que ya me hizo Yo pensé Que no iba a llorar Pues Gracias a todos Ustedes Saben que Esto no estaría Succediendo Sin todos ustedes Si ustedes quieren saber Si ya Vivo de youtube Pues si Ya Muchas gracias A todos ustedes Vivo de esto Muchos Llegan a 100 mil Suscriptores Y sus videos Se dejan de reproducir No sé por qué Ustedes sigan Viendo mis videos Hay meses Que yo no subo nada Y ustedes siguen ahí Muchas gracias Pues Viene lo importante Que es Ver la placa De De los 100 mil Dice Presente Gracias jefa Gracias jefa Gracias a todos Gracias carnal Aquí está la placa Creo que Según dicen muchos Que no se ve por el reflejo A ver déjame ponerlo Hacia arriba Pero si dice bien Dice Sweet De 100 mil Suscriptores Pero si Si dice bien Sweet Y pues yo no sé En inglés No sé que diga Pero Y el El de youtube En la parte de atrás Oye yo pensé Que traía algo Que se quitaba Ya lo quería quitar Pero no es Como alfombrilla Me imagino Para que no se raye Tu pared Y pues si Está media pesadita Muchas gracias A A todos Este premio Es para ustedes Más que para mi Muchas gracias Por confiar en mi Y Por creer Gracias jefita Arriba Arriba Gracias por creer en mi Las personas Grandes También podemos Felicidades Gracias carnal Luis Muchas gracias Y este Yo pensé que iba a llorar Más pero no Ya estoy más acostumbrado A la cámara Ya estoy más acostumbrado A hablar con ustedes Muchas gracias Se les agradece Y pues Hay sweet Para rato Sigan al pendiente Del canal Porque Siguen nuevos proyectos Todos dicen eso La neta yo no tengo Ningún proyecto nuevo Pero Sigan ahí Porque seguimos Con proyectos nuevos Este No si seguimos Con proyectos nuevos Tengo varios canales Y pues vamos a A echarle más ganas Abrí un canal De blogs Espero No se los voy a mostrar A ustedes Hasta que crezca Ese canal Como les dije Primero quiero que crezca Y ya después Se los mostraré Pues Eso sería todo Con el video Del día de hoy Les agradezco A todos Su tiempo Y su paciencia Si Si hago una pequeña comida O algo Pues ya se los dejo Después de este Despedida Para los que se quieren quedar Muchas gracias Este Quieren despedirse Adiós 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 Gracias Este Gracias a toda la comunidad Pues eso sería todo Con el video Del día de hoy Si más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Y nos vemos Para la próxima Todos juntos Bye